El deshielo nos revela secretos milenarios. Imagínate caminar por el monte Etcissa en Canadá y tropezar con algo, no con una piedra, sino con un pedazo de historia. Y es que resulta que el cambio climático con su deshielo pronunciado nos ha desvelado un tesoro arqueológico con piezas de hasta 7000 años de antigüedad. ¿Pero qué es lo que hemos encontrado? No estamos hablando de monedas o joyas, no, no, sino de objetos que nos cuentan cómo vivían nuestros antepasados. Desde contenedores de corteza de abedul, herramientas talladas en hueso y obsidiana, hasta una bota cosida. Sí, una bota. Y aquí viene lo más fascinante. La obsidiana de Etcissa, ese material volcánico que nos habla de erupciones de hace 8 millones de años, era comerciada hasta en lugares como Alaska. Estos hallazgos no solo son objetos antiguos, son pruebas de la habilidad y la innovación de quienes nos precedieron. Y nos muestra cómo se adaptaron a un clima duro y cómo diseñaron sus herramientas para la vida diaria.